En el extremo oriente del departamento de Caldas se encuentra el municipio de La Dorada, ubicado a 178 metros sobre el nivel del mar y con una temperatura promedio de 28 grados centígrados. Además reconocido como segunda potencia ganadera a nivel departamental, después de Manizales. La Dorada cuenta con una población de 75.000 habitantes. Sus principales fuentes de empleo radican en el comercio y la venta de servicios. En este contexto nace la experiencia de la Asociación de Jóvenes Emprendedores, Asoge, quienes en 2006 decidieron constituirse como asociación compartiendo un hecho en común. Arribaron a la región en condición de desplazamiento forzado por el conflicto armado desde zonas rurales. Querían traer un proyecto a la Dorada de Caldas para jóvenes y empezaron a convocar un comité técnico. Entonces había un grupo de desplazados recién desplazados de San Diego, Caldas. Donde eran muchachos que no tenían mayor futuro. Entonces empezaron a creerse proyectos productivos. Luego de trabajar por un año, Asoge se constituyó legalmente con una directiva y un proyecto productivo para la producción de carne de pescado que buscaba rescatar la cultura rural de los jóvenes desplazados. En este momento contamos con cinco estanques en funcionamiento. Todos tienen producción. Estamos sacando más o menos 40 arrobas. Se estandarizó. Gracias al apoyo a oportunidades rurales logramos tener una buena estandarización del producto. Las mojarras salen más o menos de libra, libra y cuarto, pues como la piden, digamos, pues a tenerla. Los clientes son de la Dorada. Tenemos muy buen mercado en la Dorada por la calidad del producto. El programa de oportunidades rurales para la Asociación Jóvenes Emprendedores realmente llegó en el momento que más lo necesitábamos. Después de que el río entró durante varias veces, se nos llevó el pescado que teníamos, hubo inundación, pues necesitábamos también capital de trabajo y mejorar algunos aspectos, sobre todo en mercadeo. Entonces nos han ayudado este programa a mejorar las instalaciones. Eso sin contar con los procesos de participación de los jóvenes, que comprende el conocimiento de sí mismos, de su entorno y de la convivencia con otros jóvenes, formación social y técnico laboral. Mis sueños como persona son ser una gran profesional. Quiero ser profesional en comunicación social, porque quiero que algún día nosotros como organización tengamos un canal donde podamos mostrar lo que hacemos y lo que hacen todos los jóvenes. Gracias.